Cierto, pero bueno, si se trataba de una exposición de Lina en capié, pues me lo pensaría dos veces, diferente. Yo lo pensaría tres veces porque las instalaciones de esta caleña, más allá de uno ir a observarlas por el placer de la plástica, le mueven a uno a veces la aguja. Temas como la prostitución, el narcotráfico, la doble moral y la discriminación son tratados en sus obras, las cuales dan fe de su postura sobre el hecho de vivir en Colombia. Conózcala de perfil. Hola, amigos de la sub30, yo soy Lina en capié, soy una artista contemporánea caleña y pues los invito a mi taller y a que conozcan mi trabajo como artista. Este es mi taller y pues como que he diseñado mi tallercito con varios espacios para trabajar las diferentes cosas que hago. Entonces, es un sitio donde pienso en pintura, en las esculturas, como pegar, pintar, taladrar, inventar las lámparas. Pues es mi espacio de la sala decorativa, como de atender a programas como la sub30. Y comienzo con las artes plásticas, empiezo como a muy tempranadas, como desde los 7 años, estoy haciendo cursos de pintura, cursos de música, ballet, como todo ese tipo de cosas en el Instituto Departamental de Bellas Artes, donde pues finalmente hago mi carrera profesional de cinco años, que acabé hace dos años. Inicié participando en un salón regional con una videoinstalación que va a ser como el, que es como el trabajo que más me interesa, o sea, de las cosas que hago es lo que más me interesa y en lo que, digamos, he tenido un desarrollo más importante en el medio artístico. Un videoclip que hice como en un prostíbulo del centro de Cali. Y es un videoclip de una canción que era como la canción que el pueblo, en el momento, la gente del pueblo de Cali quería elegir como la canción de la feria. Y la canción era un melo merengue que se llama Dele por ahí. Entonces, como que era un poco vulgar, entonces yo como adecuado de irlo a hacer a un prostíbulo. Pues es un poco polémica esta obra, pero pues quedé como muy contenta que finalmente lo eligieron para ir al Salón Nacional y se presentó en el Planetario en Bogotá. Un video que se llama Teraquitolandia. Que ha sido importante y que ha estado, acaba de estar en Madrid y estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil. En este caso, pues era como un encuentro de Jarlistas que culminaba con una correleja en el pueblo de Viges. Me inscribí en esta situación y estuve en la fiesta, fui en una moto con uno de los personajes. Este video tiene unos matices muy interesantes. Sí, hay como una atracción más importante y más fuerte con la videoinstalación. Porque pues me gusta como esa actitud de poner el dedo en la llaga y mostrarle a la gente todo lo que está allí y no quiere ver. Y pues eso es especialmente porque soy caleña y como que Cali es una ciudad súper fuerte, como que pasan muchas cosas y todo el mundo es como todo el tiempo que se hace de la vista gorda. Yo empecé a escribir en la pared, como repito, lo he hecho toda la vida y mis amigos y todo el mundo empezó a escribirme cosas. Entonces es como que le llamo el muro de los lamentos. Generalmente hago un caos, tiro mucha pintura, hago un caos y después es como ordenar todo ese caos que me dio pues el impulso primario de tirar toda la pintura. Entonces después como organizar, inventar, hacer cuadritos, cositas y ya está. Y lo mismo sucede con las esculturas. Es como que yo soy una artista recicladora, todo el tiempo estoy recogiendo y coleccionando cosas de mi casa, de la calle. Y lo mismo las esculturas, como poniendo, pegando, instalando cositas. Bueno, pues a toda la gente de las sub-30 y a todos los espectadores de Colombia, pues quiero invitarlos a que se acerquen a los museos, a las galerías. Porque el arte no es solo para los eruditos del arte, sino que el arte es para la gente común, para la gente en general. Y bueno, pues nada, los invito a que estén pendientes de mis instalaciones y muchas gracias.